Salgo de la entrevista ahora, menudo chasco total, me he llevado un chasco bastante total, pero bueno, pues habrá gente que le interese, pero a mí precisamente no, así que prueba insuperada. Bueno, pues ya estoy en casa, voy a ver si adelanto un poco Faena la entrevista. Lo primero que me ha sorprendido de Globo es que habíamos quedado a las 11, cuando he llegado había un montón de gente, un montón de gente a la puerta, con lo cual era una entrevista grupal, ¿vale? La gente pues, como te puedes imaginar, gente en chándar. Bueno, habrían como unos 12, 15 personas, más o menos, y bueno, tenían cita 30 personas, nos ha dicho el chico, lo que pasa que han acudido, imagino que ya lo hacen sabiendo que siempre falla mucha gente, porque de 30 que habían en la cita han acudido unos 15, ni llega, así que nada, lo primero que me ha sorprendido es eso, que hubiera tanta gente en la puerta que fueran a la entrevista grupal, aunque bueno, también me lo suponía, ¿eh? Los segundos que habían quedado con nosotros a las 11, y han acudido, nos han tenido media hora esperando en la puerta, o sea, imaginaros, escuchad un momento, que mi tiempo es oro, que mi tiempo vale mucho, que yo no me puedo tirar aquí media hora esperando. A mí me ha parecido desesperante, no sé si era una prueba, como que tienes que tener mucha paciencia para estar en esta empresa, ¿sabes? Pues, desde luego, paciencia tienes que tener, porque vaya tela, me he desesperado un poco de estar ahí media hora de reloj esperando en la puerta que te tendrán, digo, ¿esto qué es un cachondeo? ¿me estás tomando el pelo? ¿qué es lo que está pasando aquí? Vale, por fin llega uno, nos sube a la sala de reuniones, una mesa alargada, se sienta un chico joven, con un ordenador, a explicarnos el temario. ¿Requisitos para trabajar en globo? Tienes que tener coche, moto o bici, depende de lo que tengas, pues tendrás unos pedidos u otros, y tienes que ser autónomo, eso sí, súper fundamental, es como todo, si tú, por ejemplo, ya eres autónomo, ya eres autónomo, lo que pasa que tienes poca faena y demás, pues bueno, quieres completar tu trabajo con este, pues bueno, dentro de lo que cabe, pues puedes conseguir algo extra, ¿no? O eres una persona que no tiene ningún tipo de ingresos, que vives con tus padres, yo que sé, una persona joven, pues bueno, para empezar a adquirir experiencia, pues no estaría mal, ¿no? Pero claro, ten en cuenta que al principio tienes que hacer una inversión, que es pagarte la cuota de autónomo, no solamente la cuota de 50 euros que nos ha dicho el chico, sino que también hay otras cosas en autónomos, hay que pagar IVA, hay que pagar gastos trimestrales, ¿no? Entonces eso no lo dicen, nos han dicho que si queríamos, nos podíamos informar en una gestoría, pero vamos, tienes que pagar eso, aparte tienes que pagar el material, lo tienes que pagar tú, o sea, para trabajar ahí tienes que pagar el material, entiendo que claro, que si hay mucha gente que se apunta, pues claro, no quieren ellos hacer ese gasto, pero vamos, tienes que pagar 65 euros con una mochila de globo y una batería externa y no sé qué cosa más ha dicho, porque es que ya, digo, estás flipando, ¿qué quieres que yo pague por trabajar? Estás flipando. Por haber venido aquí, ya me tendrías que pagar, soy mamá divertida, o sea, ¿qué me estás contando? El horario lo eliges tú, bueno, eso entre comillas, ¿eh? Entre comillas porque al principio solamente podrás trabajar fines de semana y festivos, ¿vale? O sea, principalmente dice que alguna hora suelta por la tarde y noche entre semana, o sea, que el horario ya de por sí es totalmente incompatible con mi vida, y que claro, luego, porque claro, cuando eligen los horarios, los veteranos digamos que primero eligen en la aplicación, es una aplicación especial de trabajadores, eligen el horario, los que llevan más tiempo, los que tienen más puntos, que conforme vas haciendo pedidos y antigüedad, te vas dando puntos, y claro, las personas más recientes, pues son los que tienen que elegir lo último, el último horario que queda, la última porquería que digo yo, ¿no? Sueldo, el sueldo obviamente no es salario base, no es salario fijo, eres tú autónomo, por lo tanto, ya de por sí no hay un salario base, tú eliges el horario, ya te digo, acorde a lo que hay disponible, y que te pagan, 3 euros por cada pedido, 3 euros por cada pedido, más 23 centimos, creo que ha dicho, por cada kilómetro desde tu casa, y si luego cuando llegas al sitio, eso sí, cuando llegas al sitio, ellos ya tienen concertado el pedido, entonces tú llegas al sitio, ya tienes tu caja, tu pedido, en Mercadona, en McDonald's, en un restaurante, donde sea, supermercado, tú vas, ya tienes tu pedido de globo realizado, que no tienes que ir tú buscando cosa por cosa, coges tu pedido y te lo llevas al sitio, si por lo que sea tuvieras que esperar, eso sí que te pagan 5 céntimos por cada minuto que esperes, ¡Uh! ¡Qué pasada! Voy a hacerme ahí el, voy a hacerme de oro, con globo me hago de oro, nena, me hago de oro. No, está muy bien, mira, si llueve te pagan un 165% más, o sea que son 2 o 3 euros por pedido, claro, te vas en bici, te pones chocado perdido, pero te pagan 2 o 3 euros más, ¡qué guay! Que no conozco a nadie que trabaje allí, por lo tanto tampoco sé exactamente, pero vamos, que si me tengo que hacer autónoma y estar todo el fin de semana pringando de un lado para otro, para 3 euros por pedido que me van a pagar, trabajando de noche, trabajando todo el fin de semana, festivos y todo, que ya me habéis visto el pelo, venga, hasta luego. Yo simplemente he querido ir por curiosidad, porque la verdad me daba curiosidad, mucha gente que cuando le he dicho que tal, me ha dicho que no, que eso es una porquería, que tal, pero oye, yo quería ir, para saber cómo era, porque yo quería saber, que tenía curiosidad, pues a ver, pues cómo funcionaba, ¿no? Eso sí que va todo legal, porque tienes que ser autónomo lo primero, y entonces tienes que presentar el modelo de autónomos allí, para que te puedan hacer todo el trámite, pagar el material, que si te das de baja, creo que si te vas de la empresa puedes devolverlo, y de los 65 euros que has pagado de material, te devuelven 50, si cada pedido tarda las 15 minutos, a lo mejor en una hora puedes hacer 4 pedidos, ¿no? y te ganas 12 euros, pero claro, ten en cuenta que es mucho tute, ¿eh? Es mucho tute porque estás todo el rato, si llevas coche tienes que gastar gasolina, luego 4 pedidos por hora te van a salir, no estoy yo segura, ¿sabes? Y si haces 3 o 9 euros, que tampoco estaría mal, yo que sé, mínimo mínimo tendría que ser 2 pedidos por hora, pero claro, ya te digo, pagar autónomo, pagar todo, para luego 6 euros la hora, tienes que hacer un porrón de horas para poder compensar, vamos, y así que nada, de momento, bueno, me ha servido para, yo como no tengo vergüenza, la verdad, yo la gente la he visto ahí muy ortopédica, ¿sabes? muy tímida, la gente joven, gente en chándal o en entrevista, yo eso no me lo explico yo, nos han dicho que fuéramos diciendo, pues, el nombre, para que lo apuntara a la ficha, el vehículo que tenemos y si éramos autónomos, y el horario que preferimos hacer, para dejarlo anotado, y la gente estaba un poco ortopédica, de, Manolo, tengo vehículo, ya, pero qué vehículo, ah, tengo coche, no, no soy autónomo, y qué, cuál era la siguiente pregunta, o sea, en plan, yo me ha tocado, y qué quieres que te diga, yo estoy en una fase de mi vida que no tengo vergüenza para nada, o sea, yo, las cosas claras y el chocolate es peso, a ver si me entiendes, me ha tocado a mí, y digo, mira, me llamo Estefanía, solo tengo coche, no soy autónoma, y, y yo buscaba un trabajo preferiblemente de mañanas, entonces, no sé si encajaría en el perfil, el chaval se me ha quedado mirando, y dice, pues, hombre, a ver, nosotros al principio, sobre todo, los trabajos que, para los nuevos, son de tarde, porque los primeros que eligen son los veteranos, y obviamente, pues, siempre tienden a elegir horarios de mañanas, entonces, claro, al principio, los horarios que podrías, los horarios que podríais elegir serían fines de semana, tardes y noches, he aprovechado el viaje para tirar algunos currículums, sobre todo por telefonía móvil, que es donde pienso que, que puedo tener más probabilidades de que me llamen, y nada, me voy a poner a hacer cosas en casa hasta, hasta que me vaya a comer a casa de mi suegra, espera que está ahí el niño, me cojo al niño, me vengo a casa, y a las 5, a por la niña. Bueno, también tengo que aclararos que, que últimamente no tengo mucho tiempo de ver vuestros vídeos, que tengáis paciencia, vale, para, me refiero a los canales que me seguís, y que nos seguimos, vale, porque hay veces que me es imposible, pues, ver todos vuestros vídeos, entrar en todos los canales, vale, deciros que, bueno, que tengáis paciencia, que voy entrando conforme puedo, conforme me vais dejando los comentarios, vale, y a veces, pues, me meto en suscripciones y voy viendo los vídeos últimos que han, que han salido, pues eso, cuando, cuando hago faena, cuando, cuando puedo, cuando tengo un poco de tiempo, pero claro, con el tema del estudio y demás, pues, lo había dejado un poco de lado, porque me dedicaba, cuando hacía faena, a escuchar el tema y demás. Sí que es verdad que me llegan muchísimos spam, bueno, ahora ya no tanto, porque en la descripción ya lo avisé, que, por favor, que ya dejaran de mandarme spam, porque es que no paraban. Es que era continuamente mensajes, o sea, ya ha llegado un momento que subí a un vídeo y era todo mensajes de spam. Si te suscribes, yo me suscribo, si le das like, yo le doy like, sub por sub, esto es lo otro, me ha encantado tu canal, no sé cuánto, y, o sea, ya lo último fue un tío que me viene a decirme que, eh, amigo, buen vídeo, me estás viendo, amigo, amigo, ¿qué te para pensar que soy amigo? Mamá divertida, mamá divertida, ¿te sugiere algo, amigo? ¿Me estás contando, amigo? ¿Me ves cara de tío o qué? Amigo, ni amigo, que soy una tía. Madre mía, tío, de verdad, o sea, para, a ver, os doy un consejo para los que mandáis spam, seguramente no vais a ver esta parte del vídeo, porque no vais a ver en los primeros 10 segundos del vídeo, ¿vale? Porque es que lo hacéis así, lo hacéis tan mal y tan sumamente mal que no os paráis a ver a las personas, y eso es súper importante. Cuando tú te interesas en un canal, tienes que ver a las personas, tienes que dejar un comentario de algo del vídeo, es muy importante. Gente, no, me encanta tu canal, es un copia vega, me estás contando, te encanta tu canal, mi canal, si es que es un copia vega, estás mandando a todo el mundo igual, que no. Eso es un truño, pero un truño, pero de total, un truño de diarrea total. Eso no sirve para nada, para nada, de verdad te lo digo, es que no, no. Y además es que son gente que a lo mejor te escriben eso, luego les, me meto en el canal, ¿vale? Y yo doy apoyo a todos los que puedo, me meto en el canal, si me gusta, comento, si no me gusta, hasta luego, ¿vale? O sea, yo lo siento, yo no tengo tiempo para estar viendo truños, yo siento mucho, yo sé que cada uno lo hará con todo su amor y toda su buena atención, pero escucha un momento, intentar mejorar un poco los vídeos que hacéis, y luego pedir, pedir que la gente se suscriba, porque tener un canal que no te esfuerzas en subir en los vídeos y luego vides a la gente que me pase por, que te pases por mi canal, escúchame, me paso por tu canal, pero si es un truño de vaca, o sea, escucha un momento, es que no, si no soporto ni ver ni los 10 primeros segundos, hasta luego Lucas, o sea, es que no. O sea, entres en un vídeo y te tiran 5 minutos viendo la carretera, o sea, yo para estar 5 minutos viendo la carretera, me cojo el coche, a ver si me entiendes, yo para qué quiero ver la carretera tuya, gen, no me interesa ni me va a interesar en la vida, o sea, esas cosas, ¿vale? Tú puedes enseñar un momento la carretera con un poquito de música, que hay gente que no le pone ni música, o sea, es que eso ya es de petardo total, ¿vale? Te puedes poner un poco de música y poner un poco la carretera unos segundos, pero ¿qué es eso de estar 5 minutos viendo la carretera? Yo para qué quiero ver tu carretera, no me sirva a mí eso de nada, ¿sabes? Hablar, hacer un poco más dinámico el vídeo, entonces así a lo mejor cuando la gente pase por vuestro canal, después de dejar spam a 800 canales, a lo mejor a alguien le interesa tu canal, si dejas spam pero luego entrar a tu canal y es un truño de vaca, pues hasta luego Lucas se van a pirar, pero exactamente igual, entonces, si queréis resultados, os lo tenéis que currar un poquito, ¿vale? No solamente dejando copias pegas vais a conseguir algo en esta vida, así que claro, os lo digo ya como consejito del día, ¿vale? Y bueno, voy a saludar a canales que me gustan y que me siguen y que me han dejado hashtag yo soy la pita en mis vídeos, así que os recomiendo que paséis por su canal en la vida misma con Mitch, que es un chico estupendo, la verdad que hace unas reflexiones muy bonitas, unos vídeos muy currados, debería de tener muchas más visitas de las que tiene y la verdad es que está, es muy interesante su canal, muy interesante, además sube un vídeo a la semana que tampoco es mucho, son vídeos cortitos y está muy bien, muy interesante, la verdad que te hace reflexionar, que lo importante es que un vídeo te haga, te haga, pues eso, te entretenga o te, o te ayude en tu día, ¿no? Entonces, nada, bueno. Segundo, los tuyos, los míos y los nuestros, es otro canal de vlogs, y tercero, Joana, Somos 8 Familia Mero, está a puntito de llegar a los mil suscriptores, así que si la queréis ayudar, pasaros por su canal, abajo dejo los enlaces y nada. Por hoy ya está de saludos, creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir en este blog, ya me he enrollado demasiado, sé que estáis esperando las respuestas de un Q&A, pero en este vídeo no, porque ya se me ha extendido mucho, así que intentaré hacerlo lo máximo posible, lo más pronto posible intentaré haceros Q&A, contestando preguntas, preguntas, ¿vas a tener más hijos? Pues no lo voy a contestar en este, porque si no, se extendería demasiado el vídeo, y quiero explicarlo bien, así que seguramente para el próximo quizá tengáis la respuesta, quizá no, lo sabréis en el próximo blog, muy atentos, suscribiros, darle like y dejar comentario. ¡Hasta luego!